Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos esta mañana al webinar, bueno, al curso de radiocomunicación. Antes de empezar, no sé si me puedan confirmar si se está escuchando. Vamos a hacer prueba de audio y video antes de iniciar. No sé si me puedan escribir ahí en el chat. Si se está escuchando, por favor. Ok, pues nada más para confirmar a todos si se está escuchando, si tenemos buena recepción de audio, por favor. Estamos probando audio y video antes de iniciar esta mañana, ¿sí? Ok. Aquí nos confirma Francisco Javier que se está escuchando. Y ya otras personas más. Perfecto, gracias a todos por estar atentos y por confirmarnos, ¿verdad? De que se está escuchando. Y al parecer también video tenemos igual. Entonces, pues ya nada más es cuestión de... Vamos a dar cinco minutos más. Cinco minutos más para iniciar esta mañana. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Hola, hola a todos. Buenos días. Pues vamos a iniciar esta mañana con el curso de radiocomunicación. Sí, este... Si tienen... Si me están viendo, si todos tienen video, por favor pónganle ahí OK. Sí, este... Y para iniciar esta mañana, ¿sale? Bueno. Pues vamos a retomar el curso de radiocomunicación que hemos estado viendo durante estos tres días. Sí, y bueno, pues como ustedes saben, pues ya hemos visto la gran parte de las formas y la gran parte de los, como pudiéramos decirle, los conceptos básicos de lo que es la radiocomunicación. Bueno, el primer día, pues veíamos acerca de lo que es la comunicación, sí, lo que es un emisor, lo que es un receptor, lo que es el mensaje, veíamos las formas de comunicación, veíamos la forma de comunicación simplex, veíamos la forma de comunicación half duplex, veíamos la forma de comunicación full duplex. Y luego ya después de ahí, no sé si recuerdan, brincábamos a lo que era la parte de lo que era una onda, frecuencia, sí, longitud de onda, todos los conceptos básicos de la radiocomunicación. Y luego el día de ayer veíamos la parte de los componentes de un sistema básico de radiocomunicación, sí, este, veíamos la parte de los radios portátiles, veíamos la parte de los radios móviles, sí. Y, pues hoy vamos a continuar con este curso de radiocomunicación, con la parte de señalización, sí. Antes de eso, sí me gustaría decirles que, bueno, hoy, ahorita en una hora, al finalizar este webinario, les van a estar enviando a cada uno de ustedes la liga, la liga del examen, para que la respondan, sí. Es un examen de los conceptos que hemos visto el día de hoy, sí. Entonces, les van a enviar el examen, la liga del examen a cada uno de ustedes específicamente a su correo y van a tener hasta las 6 de la tarde, hora de la ciudad de Chihuahua, 7 de la tarde, hora de la ciudad de México, para contestar el examen, sí. Entonces, nuevamente, al finalizar este webinario, les va a estar llegando a cada uno de ustedes la liga para hacer el examen, sí. Y al finalizar, y al, perdón, y hasta las 6 de la tarde, hora de la ciudad de Chihuahua, 7 horas de la ciudad de México, van a tener ustedes para contestar el examen, ¿sale? El día de ayer recibí algunas llamadas y me preguntaban que si, cuánto iba a tener la, cuánto iban a tener para contestar el examen. Bueno, pues sí, es un tiempo considerable desde ahorita que terminemos el curso hasta las 6 horas de Chihuahua, 7 horas de la ciudad de México, para contestar el examen. Así que no hay ningún problema. Bien, igual, para todos aquellos que quieran que les enviemos la presentación de este curso de radiocomunicación, basta con que nos envíen su correo, sí, para nosotros hacerles llegar la presentación del curso de radiocomunicación, ¿sale? Entonces, este, pues espero que hasta aquí quede todo claro en cuanto al examen y en cuanto a la presentación, pero si llegara a haber alguna duda, no duden en hacer, ¿sale? Muy bien, pues no sé si me puedan ayudar aquí en cabina con la presentación entonces para iniciar el día de hoy con este, con este webinario, ¿sí? A ver, chicos, aquí en cabina, no sé si me pueden ayudar con la presentación. Ok, bueno, pues vamos a reiniciar el día de hoy. Vamos a ver entonces lo que es la señalización, ¿sí? Durante toda esta etapa que han sufrido los radios, pues han vivido diferentes etapas, ¿sí? Y sin lugar a dudas, pues los fabricantes se han ido preocupando por que la comunicación sea lo más certera posible. Y para esto, pues crearon diferentes tecnologías de señalización creadas específicamente para la, el buen funcionamiento, la buena comunicación que tienen los radios durante esta parte, ¿verdad? Que es la comunicación, ¿sí? De flotillas de personal, que es lo que les comentaba al principio del curso, ¿verdad? Las ventajas principales que tiene un sistema de radiocomunicación contra otros sistemas de comunicación, pues es la coordinación eficiente de flotillas de personal. Entonces, durante todo este inter, ¿verdad? Que han tenido los radios en su comportamiento para la coordinación efectiva de personal, pues los fabricantes como Kenwood, como Icom, etcétera, han creado diferentes señalizaciones, ¿sí? Que ayudan a cada uno de las flotillas, a cada uno de los grupos de trabajo, a que sea más, todavía más eficiente esta parte. Entonces, el día de hoy, pues vamos a comenzar hablando de esta parte, ¿no? Este, nos preguntan que cómo van a acceder a la plataforma Moodle. En este caso, no vamos a hacerlo en la plataforma Moodle. El examen no se va a hacer en la plataforma Moodle. Otra vez, repito, terminando este curso, se les va a enviar una liga a cada uno de ustedes a su correo para que respondan el examen, ¿sí? Terminando este curso, se les va a enviar una liga para que contesten el examen. Entonces, abren la liga y contestan el examen. Y van a tener hasta las 6 de la tarde, hora de la ciudad de Chihuahua, 7 horas de la ciudad de México, para que respondan ese examen, ¿sí? Con referente a la presentación, nuevamente, si nos pasan su correo electrónico, nosotros les vamos a pasar la presentación de este curso sin ningún problema. Entonces, bueno, hasta aquí espero que haya quedado claro cómo vamos a contestar el examen, hasta qué hora vamos a contestar el examen, ¿sí? Y la forma en que les vamos a compartir la presentación. ¿Muy bien? Ok, perfecto. Seguimos adelante. Dice aquí la presentación, tonos subaudibles. Tonos subaudibles fue la primer señalización que crearon los fabricantes, o fue el inicio de la señalización, dentro de la historia de la señalización de los radios, los tonos subaudibles. ¿Qué son los tonos subaudibles? Bueno, pues es un tono no perceptible por el oído humano, pero que se envía por el radio para formar grupos de trabajo, ¿sí? Únicamente los radios con el mismo tono se van a poder comunicar. Entonces, imagínense ustedes que tienen una repetidora, ¿sí? O un sistema de radio, y tienen varios grupos de trabajo, ¿sí? Y esa repetidora, como veíamos el día de ayer, de un sistema convencional, ¿verdad? Que era un sistema convencional, grupos de trabajo, ¿verdad? Reportando a un repetidor. Ese es un sistema convencional. Entonces, imaginemos el día de hoy un sistema convencional. Ese sistema convencional, pues obviamente no solamente va a ser para una empresa, lo van a compartir varias empresas. Vamos a imaginar que va a estar la tortillería, la pastelería, ¿sí? Y la panadería, ¿sí? Esas tres empresas. La tortillería, la panadería y la pastelería. Son tres empresas que van a estar usando ese repetidor, ese sistema convencional. Entonces, ya, perfecto. Hasta aquí no hay ningún problema. Esas tres empresas están usando el repetidor, están comunicándose y sin ningún problema. Pero un buen día, ¿sí? Llega un cliente ahí al mostrador de la tortillería. Y le dice, oye, por favor, ¿me pudieras vender tres kilos de harina? Tres kilos de harina. Y la persona del mostrador habla a su almacén y le dice, oye, por favor, tres kilos de harina al mostrador, tres kilos de harina al mostrador. ¿Qué creen que pasaría con las demás empresas? ¿Qué pasaría con la panadería y la pastelería? Pues, obviamente, iba a haber una confusión en la comunicación, ¿verdad? En este caso, iba a haber una confusión en la comunicación. Y todos iban a llevar los tres kilos de harina al mostrador. Fue un problema. Se empezaron a presentar problemas en las comunicaciones cuando todavía no había tonos subaudibles. Cuando todavía no había grupos de trabajo. Entonces, los fabricantes crearon tonos de trabajo, tonos subaudibles que yo no iba a poder escuchar. Pero que los radios sí iban a poderse escuchar entre ellos. Y iban a poder separar grupos específicamente para que los de la pastelería únicamente se comunicaran ellos. Los de la tortillería únicamente se escucharon ellos. Y los de la pastelería únicamente se escucharon ellos. Y entonces, tuviéramos grupos como el que vemos ahí en pantalla, ¿verdad? El grupo con el tono 67.0 que pudiera ser el de la tortillería. El grupo 88.5 que pudiera ser el de la pastelería. Y el grupo 250.3 que pudiera ser el de la panadería. Y de esa manera no iba a haber una confusión en la comunicación. A lo mejor sí iban a utilizar un solo canal, que era el del sistema convencional. Pero no iban a tener una confusión en su comunicación. Precisamente por eso salieron los tonos subaudibles. Son los tonos que nos ayudan a hacer grupos de trabajo. Esa fue la primer señalización creada e impuesta en los radios. Muy bien. Vamos a ver entonces la siguiente señalización que fue creada igualmente con la finalidad de mejorar la recepción y la transmisión de los sistemas de comunicación en los radios. Y esta se llama DTMF. Y cuando ustedes escuchen DTMF, significa Dual Tone Multifrequency. En este caso, esta señalización es un tono de señalización no subaudible, sino que ahora sí es audible. Yo ya voy a poder escuchar. Es un tono de marcación. Y este tono fue desarrollado por los laboratorios Bell en Estados Unidos. ¿Alguien se acuerda quién fue Graham Bell? ¿Alguien se acuerda? A lo mejor ahí dirá alguien en su lugar, ah, sí, fue el inventor del teléfono. Bueno, pues pudiera ser, pero yo siempre les digo, fue la persona inteligente que tomó la idea del teléfono, que tuvo los recursos financieros y la patentó, ¿verdad? Porque no fue directamente él quien creó el teléfono. Fue una persona inteligente de negocios con recursos financieros para patentar esa idea y entonces desarrollar esa maravillosa idea que es el teléfono y que hasta hoy lo utilizamos. Pero los laboratorios Bell hasta el día de hoy, hasta el día de hoy funcionan, funcionan en los Estados Unidos. Entonces, aquí en estos laboratorios se crearon la señalización de TMF, que tenía la finalidad de agregar un número de identificación a cada equipo. Entonces, yo iba a poder identificar a cada equipo con un número de ID, con un número de identificación. Y nos permite que cada quien que esté hablando, provea la capacidad de hacer llamadas selectivas a un usuario en particular. Entonces, eso es de TMF. Y aquí en la pantalla, yo les pongo el esquema de lo que es de TMF, de esta señalización. Tenemos varios radios portátiles, con un código o un número de identificación, un número de ID, que pudiera ser el 231, que pudiera ser el 024, que pudiera ser el 081. Y tenemos una estación base, pudiera ser un radio móvil, que está en un lugar, pudiera ser un radio taxi. En este caso. Entonces, cada vez que hable algún radio, yo voy a poder ver en pantalla, ah, mira, está hablando el radio 081. Ah, mira, está hablando el radio 274. Ah, mira, está hablando el radio 221. Y de esa manera, poder saber, ah, bueno, si el radio 221 le pertenece a Ricardo, entonces, pues yo sé que está hablando Ricardo. Ah, mira, el 081 le pertenece a Juan Adrián, entonces yo sé que ese radio le pertenece a Juan Adrián, ¿sí? y poder identificar. Y de esa manera también que Juan Adrián y Ricardo puedan hacer llamadas selectivas o llamadas de grupo a cada uno de los radios. Que no solamente me escuche todo el grupo de la pastelería, que no solamente me escuche todo el grupo de la panadería, sino que Ricardo y Juan Adrián puedan hablarse, ¿sí? De manera selectiva, de manera individual, ¿sí? Y que los demás que están en el grupo de trabajo no se escuchen, ¿sí? Entonces, eso es la señalización de TMF. Y la señalización de TMF, este, la señalización de TMF es una señalización que fue creada bajo un esquema de un teclado alfanumérico, de una marcación alfanumérica donde tenemos columnas de tonos y donde tenemos columnas de números alfanuméricos. De tal manera que si tú tienes programado la señalización de TMF en un radio, se escucha una marcación rápida, ¿sí? Es una marcación rápida, como cuando tú marcas un teléfono, ¿sí? Nada más que esa marcación rápida se escucha a una velocidad, pudiera ser lenta o rápida, y, este, y, y en el momento que tú transmites se escucha esa marcación, porque precisamente es una señalización audible, ¿ok? Muy bien. Después, surgió otra señalización, otra señalización creada por Icon, ¿sí? Esta empresa japonesa, esta empresa también de renombre, ¿sí? Principalmente con sus radios aéreos, principalmente con sus radios marinos, que es una señalización que fue creada con una variante mejorada a Dual Tone Multifrecuencia, a Dual Tone ADTMF, ¿verdad? Que es, ofrece más aplicaciones y que es más rápido. Bueno, ¿qué vamos a poder tener con cinco tonos, ok? Si yo programo un radio con cinco tonos, ¿qué íbamos a poder tener? Llamadas individuales, es decir, yo llamarle a Ricardo específicamente, o a Juan específicamente, o también poder hacer llamadas de grupo. Yo voy a hablarle a todo el grupo de ingeniería, yo voy a hablarle a todo el grupo de ventas, o yo voy a hablarle a todo el grupo de compras, ¿sí? Identificación automática también en pantalla con el número de ID, ¿sí? Igualmente, llamadas de emergencia, si Ricardo se encuentra en una emergencia, iba a poder presionar un botón de emergencia, y que todo el grupo de trabajo, o bien un usuario en específico, le mandara la notificación de que Ricardo está en una emergencia. Radio espía, oye, Juan no me responde el radio, Juan adelante, Juan adelante, y Juan no me responde el radio, ¿qué hacemos? Ah, bueno, entonces yo le voy a mandar un código al radio de Juan, para poder escuchar qué está haciendo Juan, porque Juan no me responde, ¿sí? Y de esa manera, hacer una llamada espía a Juan, y poder saber qué está haciendo, porque no me responde. Oye, Juan sigue sin responderme, y yo quiero saber si el radio de Juan está prendido, o está apagado, ¿cómo le hago? Ah, bueno, pues le mando un radio check al radio de Juan, para poder saber si el radio de Juan está prendido, o está apagado, esa es la función del radio check. Oye, híjole, ¿cómo es molesto Ricardo? ¿Cómo es molesto Ricardo? O sea, cada vez, está haciendo bromas por radio, está mandando chistes, malas palabras, disparates, está insultando a las personas de su grupo de trabajo, ¿qué le vamos a hacer con el radio de Ricardo? ¿Qué le hacemos al radio de Ricardo? Ah, bueno, pues le mandamos un radio kill, y de esa manera, poder inhabilitar el radio de Ricardo, para que él, ya no pueda usar su radio, por más que le prense, que lo prende, y que lo apaga, no va a poder hacer nada, salvo que lo vuelva a reprogramar, ¿sí? Para quitarle el radio kill, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a poder tener, con cinco tonos. Ahora bien, después de cinco tonos, sale MDC 1200, que fue una señalización digital, propietaria, y quiero decirlo bien, fue, ¿sí? En tiempo pasado. Ahorita ya no es de, ahora sí que ya nadie tiene la, el consenso, o la, en la jurisdicción, sobre esta, señalización, fue una señalización, propietaria de Motorola, pero abierta, ¿sí? Ahora lo manejan varios fabricantes, entre Icom, Kenwood, Motorola, etcétera. Pero cuando inició MDC 1200, pues Motorola se puso muy listo, y dijo, ¿saben qué? Esa señalización, yo nomás la voy a utilizar, y quien quiera utilizar, esa señalización, va a tener que estarme pagando, ¿sí? Para utilizar esa señalización. Icom durante mucho tiempo, estuvo pagando la Motorola, para utilizar esa señalización, mientras que Kenwood no, y ahorita les voy a explicar, por qué Kenwood no. Entonces, MDC 1200, fue una identificación, es una señalización, que nos permite, hacer identificación, en pantalla, igualmente, de los radios, que estén hablando, llamadas selectivas, o sea, yo poderle llamar, al radio, de Juan directamente, o al radio, de Ricardo directamente, poder hacer, lo que les he explicado, ahorita también, radio check, llamadas de grupo, radio kill, y luego introdujeron, esta nueva parte, o esta nueva función, que son los mensajes de estado. ¿Cuáles son los mensajes de estado? Ah, bueno, poderle mandar yo, al radio de Ricardo, o al radio de Juan, oye, ¿sabes qué? Junta, pendientes, ok, llámame, enterado, ¿sí? Este, buenas tardes, buenas noches, ¿sí? Mensajes cortos, mensajes de estado, y que ya los pudiera yo recibir, en el radio, aparte de la comunicación, que iba a poder establecer, yo con el radio de Juan, y con el radio de Ricardo, ok, entonces, esto era principalmente, MDC 1200, y por eso, se hizo famoso MDC 1200, por iniciar, con los mensajes de estado, Kenwood, sí, ya les platicaba ahorita, que Kenwood, se abstuvo, de estarle pagando, a Motorola, ¿sí? cierta cantidad de dinero, por manejar, MDC 1200, y Kenwood, a su vez, dijo, sabes que, yo no te pago, pero yo mejor ese dinero, que te iba a estar pagando, mejor yo lo invierto, en ingenieros, para desarrollar, una señalización propietaria, ¿sí? Entonces, Kenwood, invirtió ese dinero, en pagarle a ingenieros, para que desarrollaran, una señalización propietaria, y a esa señalización, le pusieron, Fletzing, esa señalización, pues una señalización, digital abierta, a diferencia de Motorola, Kenwood, sí la abrió, o sea, Kenwood dejó que, todos la utilizaran, ¿verdad? Fue una, es una, bueno, es todavía, habrá una señalización, aunque ya, pues se está dejando utilizar, porque ya estamos entrando, a otra etapa, con los radios digitales, que ahorita les voy a explicar, un poquito más, Flexing, permite una modulación digital, de 1200, a 2400 bits por segundo, identificación en pantalla, de forma alfanumérica, o sea, es una señalización, más rápida, que MDC 1200, es una señalización, que me permite, tener también, identificación alfanumérica, compatible igual, con sistemas convencionales, ¿cuáles son los sistemas convencionales? a ver si se acuerda, ah, bueno, eran los sistemas, que reportaban, a un repetidor, ¿sí? Sistemas LTR, envío y recepción, de mensajes, desde una PC, ah, o sea, ibas a poder abrir, un software, desarrollado por Kenwood, y también enviar mensajes, a tus radios, desde ese software, hacer llamadas selectivas, hacer llamadas de emergencia, radio kill, mensajes de estado, y esta nueva parte, que introdujo Kenwood, ¿sí? que hasta ahorita, pues, ha tenido mucho renombre, que es la localización automática vehicular, ahorita, en la actualidad, la mayoría de los radios, Kenwood, traen el GPS interconstruido, ¿qué significa esto? que basta, bueno, de hecho, ahora en la serie 3000, ya no, ¿verdad? ni en la serie de 5000, ya traen el, el GPS interconstruido, en tal antena, GPS interconstruido, pero en, en los otros, en las otras series, ya traen el módulo GPS interconstruido, y basta con que le agregue, yo un micrófono de solapa, si, un TX9, por ejemplo, ¿sí? o un KMS48 GPS, y, pueda yo, mandar una ráfaga, de trama de datos, para que desde un software, pueda yo localizar los radios, ¿sí? cada vez que hable Ricardo, desde su radio, voy a poder abrir a lo mejor, el FLAP 3.0, o el CAS 20, ¿sí? y voy a poder localizar, el radio de Ricardo, si, si Ricardo trae un radio portátil, o si Ricardo trae un radio móvil, voy a poderlo localizar, sin ningún problema, ¿sí? de hecho, ahorita, Kenwood, sacó un nuevo software, que se llama CAS 20, desde ese software, voy a poder tener localización, grabación, una coordinación, eficiente, de todas las flotillas, ¿sí? a través de la localización, automática vehicular, hasta ahorita, Kenwood, este, ha tenido bastante renombre, por esta, esta función, de localización, automática vehicular, y, bueno, hasta aquí, la parte de señalización, ¿cómo vamos? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿sí? yo espero que, hasta aquí, esté quedando claro, ¿sí? y que le hayamos entendido, un poquito, a la parte de la señalización, ¿cómo inició la señalización, en los radios? si se fijan, antes de la señalización, pues estaba cubierta, toda la parte de comunicación, ya, yo podía hablar por radio, y sin ningún problema, me estrechaba, una comunicación, con grupos de trabajo, o con otros radios, de radio a radio, o a través de un repetidor, inclusive, no había ningún problema, pero como ven, fueron surgiendo problemas, de comunicación, y por esa razón, los fabricantes, como Kenwood, Icom, etcétera, crearon señalizaciones, para facilitar la cosa, para facilitar, la comunicación, entre los radios, ¿sí? ok, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, no duden en hacerlo, aquí hay gente en cabina, que está respondiendo preguntas, igual, este, me están pasando preguntas, también a mí, yo las puedo responder, con todo gusto, perfecto, bueno, pues vamos a continuar, y vamos a ver la parte, de lo que son los sistemas troncales, o los sistemas troncalizados, ¿alguien ha escuchado, acerca de los sistemas troncalizados, sistemas tronquing, ¿sí? ¿Qué serán los sistemas tronquing? ¿Qué serán los sistemas troncales? Bueno, los sistemas troncales, va para lo siguiente, y yo les hago la pregunta, ¿se acuerdan cómo funcionaban, los bancos antes? Que tú llegabas a un banco, y luego estaba la caja de pagos, y luego estaba la caja de retiros, y luego estaba la caja de trámites, ¿no? Entonces tú te llegabas al banco, y si ibas a hacer un retiro, te formabas en la fila de retiros, y luego si ibas a hacer un trámite, X de, no sé, X asunto, te formabas en la lista de trámites, y o casualidad, que la señorita, de pagos, de pagos, ¿sí? La señorita de pagos estaba siempre, este, en la, en la lela, ¿no? Siempre estaba, o pintándose las uñas, o escuchando música, nadie quiere pagar, nadie quiere pagar, entonces, siempre, la, la fila desocupada, y las otras filas, hasta el tope, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona un banco, un banco actualmente? Se supone, que la mayoría de las, de las cajas, ¿sí? Este, pues la mayoría de las cajas, tiene la capacidad, de hacer, todas las funciones de un banco, se supone que si yo llego al banco, ¿sí? Yo puedo hacer, en una caja, en una misma caja, trámites, pagos, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte está clara, ¿no? Así funciona un sistema troncal, ¿sí? Vamos a trasladar esa idea, de los bancos, o vamos a trasladar ese ejemplo, que les estoy dando, de los bancos, y, o vamos a trasladar, 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 Sí, uno, dos, tres. Hola, hola. Sí. Hola, ¿qué tal? Listo. Estamos de vuelta. Sí. Listo. Listo aquí en cabina. Ok, perdón. Tuvimos un pequeño error, perdón, una falla técnica. Estamos de vuelta otra vez. Sí, listo. Sí, ok, perfecto. Estamos de vuelta otra vez. Una disculpa por la demora. Entonces, este, volvemos a recapitular. Estamos hablando de los sistemas troncales. Esta parte de los sistemas troncales, ahora sí, traslademos esa idea, traslademos esa idea de los bancos, ¿sí? De cómo funciona un banco a la idea de esta parte que estamos viendo de los sistemas troncales. ¿Qué hace un sistema troncal? Bueno, permite realizar varias llamadas simultáneas. Brinda una mayor capacidad de usuarios. El control de llamadas y características obedece a un lenguaje específico llamado protocolo troncal, ¿sí? Ok. Esta parte de los sistemas troncales. Ahorita yo les hablaba acerca de un repetidor, ¿sí? Un repetidor que está reportando, ¿sí? Un sistema convencional que están utilizando los varios grupos de trabajo, varias empresas. Les hablaba ahorita de la pastelería, de la panadería y de la tortillería. Ahora sí, ¿cuál es la limitante que tienen esas empresas al utilizar solo un repetidor? El utilizar solo un canal. ¿Por qué? Porque cuando habla el grupo de la panadería, todos los grupos de trabajo que están acá, todas las empresas que están acá, van a tener a que esperar a que deje de hablar esa persona para utilizar otra vez el canal. Esa es la limitante. Esa es la limitante de un sistema convencional. Tener solamente un canal de comunicación. Con un sistema troncal no pasa eso. Porque yo ya voy a tener varios canales dedicados para que cuando quieran hablar la panadería, la tortillería y la pastelería al mismo tiempo, puedan hablar al mismo tiempo. Puedan hablar al mismo tiempo. No haya tiempos de espera. Pero sí, para proponer un sistema troncal, yo tengo que hacer un análisis muy, muy detallado. Tengo que ver, bueno, voy a tal empresa y quiero proponer un sistema troncal. Tengo que empezar a ver, bueno, cuántas veces hablan por radio, qué tan continuamente hablan por radio. Oye, es muy necesario el sistema troncal. Aquí en Cisco somos más de mil empleados aquí en la ciudad de Chihuahua y no utilizamos un sistema troncal porque nuestra frecuencia de hablar por radio, nuestra frecuencia y nuestras duraciones de llamadas son muy rápidas. Entonces, la parte de cómo yo hablo con radios es rápida. O sea, yo le hablo a Juan y le hablo al radio de Juan. Oye, Juan, ¿a qué extensión te puedo llamar? Y mejor hablo por teléfono para no ocupar el canal de comunicación de radio. Entonces, yo tengo que ver con qué frecuencia hablan por radio. Esa empresa a la que le voy a proponer un sistema troncal, ¿ok? Y en este caso también, bueno, ¿qué tan frecuencia? ¿Cuánto duran las llamadas? Un sistema troncal, otro ejemplo de cómo podemos trasladar esta idea para que le entiendan más a esto del sistema troncal, es las llamadas, las líneas telefónicas. ¿Se acuerdan o saben qué es un conmutador telefónico? Aquí en Cisco tenemos un conmutador telefónico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de tener un conmutador telefónico teníamos varias líneas. Entonces, si tú querías marcar a Cisco, al principio nada más había una línea que era el 415-2525. Oye, está ocupado. ¿A cuál marco? Y luego se contrató otra línea, 415-2526. ¿Sí? Entonces, este, y luego después se contrató otra línea, 415-2527. ¿Sí? Entonces, pues ya eran bastantes líneas, bastantes líneas de comunicación. ¿Qué hicimos? Pues se compró un conmutador telefónico, un conmutador para tener una línea principal y que cuando tú hablaras a la línea principal se desviara a las líneas internas y poder seguir teniendo comunicación y poder seguir teniendo la línea principal disponible. ¿Sí? Eso es un sistema troncal, pero trasladado a radios. Tener disponibilidad de canal. Que tú hables por radio y puedas hablar, que no te suene ocupado el canal, que siempre puedas hablar. Que haya varios canales, que haya varios repetidores entre sí y que puedas hablar. Y aparte de todo eso, bueno, pues los radios obedecen a un lenguaje específico que se llama protocolo troncal. Entonces, son muchas las ventajas de un sistema troncal. Sí, definitivamente lleva un análisis, lleva un estudio, porque yo no le puedo proponer un sistema troncal a cualquier persona. Yo necesito hacer un análisis para poder saber cuántos, si realmente necesito de un sistema troncal. ¿Ok? Entonces, yo espero que aquí le vayan entendiendo. Nos hacen una pregunta, perdón. Estamos aquí en partiendo del curso. Dice, ¿el DTMF cuántos tonos utiliza? El DTMF, recuerden que no es una señalización, es una señalización audible, no es subaudible. Entonces, el DTMF no podemos decir, ¿sabes qué tienes hasta 100 tonos? O sea, les hablaba acerca de que es una señalización únicamente audible. ¿Sí? Nada más. O sea, hasta ahí no hay limitante en esta parte, ¿sí? Ok, espero que quede claro. Si no, vuelve a hacer la pregunta y la formulamos otra vez y la respondemos otra vez. Ok, hasta aquí, ¿cómo vamos? Yo pienso que está bien, ¿sí? Espero que le hayamos entendido a esta parte de los sistemas troncales, que haya quedado claro lo que es un sistema troncal y cómo funciona un sistema troncal. Ahora vamos a ver lo que son los protocolos de comunicación. En las comunicaciones, en los sistemas de comunicaciones, hay diferentes protocolos. Protocolos cerrados y protocolos abiertos. ¿Alguien sabe qué es un protocolo cerrado? ¿Alguien sabe qué es un protocolo abierto? Fuera de este tema, fuera de los radios. ¿Alguien sabe qué es un protocolo cerrado o abierto? Ok. Vamos al tema de telefonía, ¿sí? Vamos al tema de telefonía. Hay dos protocolos que a lo mejor ustedes conocen. Uno se llama iOS y otro se llama Android. ¿Quién recuerda esos dos protocolos? iOS es un sistema que le pertenece solamente a Apple. Nada más. Nada más le pertenece a Apple. De tal manera que si yo quiero el protocolo iOS, yo tengo que comprar ya sea un iPhone, yo tengo que comprar una tablet, yo tengo que comprar una computadora, pero de Apple. O sea, nada más. Ahora, ese es un protocolo cerrado. Es un protocolo que nada más el soporte, los equipos, la operatividad, corresponden a un solo fabricante. Yo no le puedo poner un protocolo iOS a un teléfono Motorola. Yo no le puedo poner un sistema operativo iOS a un teléfono Samsung. O sí. No, ¿verdad? Eso es un protocolo cerrado. Es un protocolo, ¿sí? Que solo pertenece a una persona, ¿sí? A una persona. Entonces, este, estamos teniendo problemas con el video. Si quieres, nada más seguimos con el puro audio. Aquí, gente de cabina, estamos teniendo problemas con el video. Seguimos con el puro audio. No hay problema. Seguimos con el puro audio sin ningún problema, ¿sí? Porque estamos teniendo un problema aquí con la cámara. Ok. Entonces, nada más le pertenece, nada más le pertenece a ese protocolo a Apple, ¿verdad? Entonces, ahora, pero si yo quiero un protocolo de Android, si yo quiero un protocolo de Android, pues obviamente voy a comprar un teléfono o un celular de cualquier marca, ¿verdad? Puedo comprar un celular Samsung. Puedo comprar un celular Motorola. Puedo comprar un celular Panasonic. Puedo comprar un celular LG. ¿Sí? Y ese protocolo está disponible. Ese protocolo está abierto. Ese sistema operativo está abierto, ¿verdad? Para poder, este, trabajar con ese protocolo. Entonces, lo mismo sucede con los radios, ¿sí? Lo mismo sucede con los radios. Hay protocolos cerrados y hay protocolos cerrados. Y fíjense muy bien aquí en la lámina donde dice lo siguiente. Protocolos cerrados. La disponibilidad de equipos, soporte y operatividad dependen totalmente del fabricante, ¿sí? Totalmente del fabricante. No hay opciones alternas para mantener el sistema. Hay una enorme diferencia en precio respecto a protocolos abiertos. Y ejemplos de ellos, pues está Matra, SmartNet, Privacy Plus, entre otros, ¿sí? Son diferentes protocolos cerrados que nada más le pertenecen a un fabricante, ¿ok? Y además de eso, pues son muy, muy costosos, ¿sí? O sea, si tú quieres comprar un radio con un protocolo cerrado, es un radio que te va a costar muchísimo dinero. Sin embargo, protocolos abiertos, pues existe una gran variedad de fabricantes, ¿sí? Por lo que el usuario puede escoger la mejor opción según sus necesidades. ¿Esto qué significa? Bueno, al encriptarse, por ejemplo, los niveles de seguridad de los radios ofrecen el mismo nivel de seguridad que un cerrado, ¿sí? Ofrecen los mismos niveles de seguridad que un cerrado. Puede costar hasta cinco veces menos que un sistema cerrado. Y para esto, pues hay ejemplos como Tetra, ¿sí? En los radios, LTR, MPT-1327, NextEdge, P25 y DMR. O sea, son sistemas que pueden convivir con otros radios. Son sistemas, son protocolos que pueden estar conviviendo con otras marcas de radios y que no hay ningún problema. Nosotros aquí en Cisco comercializamos protocolos abiertos, ¿sí? ¿Por qué? Por precio, ¿verdad? Porque aquí el mercado latinoamericano lo que buscamos, ustedes saben, es precio, ¿verdad? ¿Y qué buscamos también? Pues que conviva con otras marcas de radios, ¿verdad? Que mi radio, que si yo compro un radio Kenwood, pues pueda funcionar también con otra marca de radio sin ningún problema, ¿sí? A lo mejor con el protocolo DMR o a lo mejor con otro protocolo. Entonces, pues eso por una parte, ¿verdad? Esos son los protocolos abiertos, ¿sí? Y los protocolos cerrados. Vuelve el video otra vez, este, perdón por las fallas técnicas del día de hoy, este, se presentan realmente, quiero contarles que estamos iniciando en esta parte de la grabación de nuestros cursos de manera digital. Entonces, para nosotros es totalmente nuevo, es totalmente nueva esta parte de la digitalización de cursos, este, del enviar video y al mismo tiempo explicar y la presentación. Estamos incursionando, estamos empezando, entonces, son, ahora sí que nuestros pininos en la parte de cursos de online. Entonces, por eso se presenta esta clase de problemas. Espero que, que este, no haya ningún problema, los vamos a tratar de mejorar y, bueno, pues ya, ya vino el, otra vez el video, ¿sí? Si, tuvimos un problema con la, con la cámara, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario acerca de los protocolos abiertos y de los protocolos cerrados? Si está claro, ¿sí? Yo espero que si esté claro, ¿sí? Y que se vayan con esta idea, este, para que principalmente la podamos platicar a nuestros clientes. Si tú eres un vendedor, si tú eres una persona que te dedicas a las telecomunicaciones o eres un cliente, lo puedas platicar con tus clientes y que ellos puedan entender esta parte de los conceptos de radiocomunicación, ¿sí? Yo espero que este conocimiento no se quede hasta aquí, sino que lo podamos compartir, ¿ok? Bueno, hasta aquí, hasta este momento, yo no he hablado acerca de la radiocomunicación digital, ¿o sí? ¿Hable acerca de la radiocomunicación digital? No, ¿verdad? No he hablado acerca de la radiocomunicación digital, ¿sí? Únicamente he hablado desde el inicio, pues, de qué es un radio, cuáles son los componentes de un radio, qué es la onda, qué es la frecuencia, ¿sí? Hablamos de los conceptos básicos, qué es un emisor, qué es un mensaje, qué es un receptor, cal duplex, full duplex, simplex, ¿sí? De los tipos de radios, qué radios marinos, qué radios aéreos, radios comerciales, radios de HF, las baterías, los auriculares, ¿ok? Hasta ahorita que hemos, que les he platicado acerca de las señalizaciones, qué es de TMF, qué es Flexin, qué es MS-1200, o sea, les he platicado hasta ahorita acerca de todos los conceptos básicos de la radiocomunicación, pero ahorita, hasta ahorita, yo no he tocado el tema de la radiocomunicación digital. Bueno, vamos a ver entonces, qué es la radiocomunicación digital, ¿ok? Y para empezar a hablar acerca de la radiocomunicación digital, yo quisiera hablar acerca de lo que es ancho de banda. Cuando ustedes hablan, escuchan la palabra ancho de banda, el concepto ancho de banda, ¿qué entendemos? Bueno, a lo mejor si tú eres alguien que está más relacionado a los access points, a los routers, dices ancho de banda, dices velocidad, bits que se transmiten en un segundo, cantidad de bits que se transmiten en un segundo, ¿sí? Y lo relacionan con los comerciales de internet, ¿no? Más ancho de banda, en, ¿qué bueno dicen? Mejora tu ancho de banda, más rápido, más veloz, ¿sí? ¿Qué nos están hablando? ¿Qué nos están hablando esas empresas que se dedican a internet? De cantidad de datos, de bits que se transmiten en un segundo. Yo como ingeniero en telecomunicaciones, yo como ingeniero en radiocomunicación, si yo hablo con un ingeniero en sistema, voy a chocar. ¿Y por qué voy a chocar? Porque cuando hablemos de ancho de banda, yo voy a estar hablando de megas. Oye, es que mi ancho de banda de 8 megas, de 5 megas, de 10 megas. Y él va a decir, ¿qué? ¿Tú estás loco? Si para mi ancho de banda son gigas, 5 gigas, 10 gigas, 1 giga. ¿Por qué? Porque no estamos hablando del mismo concepto. Para un ingeniero en sistemas, ancho de banda es la cantidad de datos, de bits que se transmiten en un segundo, como los comerciales, ¿sí? La velocidad de datos de internet, ¿sí? ¿Ok? Pero para mi ingeniero en telecomunicaciones, para mi ingeniero en radiocomunicación, ancho de banda, es el siguiente concepto que les voy a platicar. Es el espacio que se requiere para que la información se transmita y se reciba correctamente. Ojo, hay dos conceptos en ancho de banda, en modulaciones analógicas y en modulaciones digitales. En modulaciones analógicas se expresa como la diferencia entre la frecuencia baja y la frecuencia alta, ¿sí? Y en modulaciones digitales se expresa como la cantidad de datos, de bits, que se transmiten en un segundo, ¿sí? Y les pongo el siguiente ejemplo. A lo mejor tú escuchas la estación de radio, 88.5, ¿sí? Y luego por aquí Juan escucha la 89.3. Y luego por acá Ricardo escucha la 106.1. ¿Qué similitud encuentran en esas frecuencias de FM? ¿Qué similitud? A ver, ¿cuál dije? Dije 88.3, 88.5, perdón. ¿Y luego cuál otra? 106.1. Ah, ok. ¿Y luego cuál otra dije? 89.3. Ah, caray. Si me fijo bien en esas frecuencias de FM, todas terminan con número, ¿no? Con número impar, ¿sí o no? ¿Sí se fijan? No hay una estación de radio, al menos en FM, que termine en número par, ¿o sí? A ver, piénsenle, ¿hay alguna estación de radio que termine en número par? A ver, ¿104.4? No, ¿verdad? ¿104.2? No. ¿106.4? Tampoco. ¿106.2? Tampoco, ¿verdad? Todas terminan en número impar, ¿sí? En número non. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque se guarda un ancho de banda, se guarda un ancho de banda, se guarda un ancho de banda y por eso se guarda el espacio, ¿sí? Entre el 106.1 y el 106.3 está el 106.2, pero en ese espacio entre la frecuencia baja y la frecuencia alta, o sea, 106.1, por ejemplo, y 106.3, a eso le llamamos ancho de banda, la diferencia, el espacio entre la frecuencia alta y la frecuencia baja. Para mí, ingeniero en radiocomunicaciones, ingeniero en telecomunicaciones, eso es para mí ancho de banda, es el espacio que se necesita para que la información, en este caso el audio, se transmita y se reciba correctamente. Pero para un ingeniero en sistemas no es eso, para un ingeniero en sistemas son las modulaciones digitales, es la cantidad de datos, de bits que se transmiten en un segundo. ¿Ok? ¿Sí está quedando claro? ¿Sí está quedando claro? Ok, eso es ancho de banda. Ok, y para eso, pues introducir la parte de modulaciones digitales, la parte de la radiocomunicación digital. Ancho de banda nos delimita entonces la cantidad de canales en radiocomunicación, la cantidad de canales o frecuencias disponibles en cada una de las bandas. Y por ejemplo, en radiocomunicación tenemos, típicamente tenemos estos tres anchos de banda, 25 kilohertz, 12.5 kilohertz y 6.25 kilohertz. Y yo siempre les pongo este ejemplo de las carreteras. ¿Se acuerdan cómo eran las carreteras antes? ¿Cómo eran? Anchas. O sea, ibas tú en una, realmente yo les digo, una lancha, ¿sí? Era un carro enorme, una lancha, e ibas ocupando todo ese carril. ¿Pero qué pasó conforme fue creciendo la población en el mundo? Pues se tuvieron que poner las pilas las armadoras y tuvieron que desarrollar vehículos más pequeños. Y entonces ahora sí, tenías donde cabía un carro o una lancha, ahora sí iban a caber dos carros. ¿Sí? Uno de ida y otro de venida, ¿verdad? Se crearon dos carriles. ¿Y qué pasó conforme las ciudades empezaron a llenar de gente? La población empezó a crear, a crecer, perdón. Pues se tuvo que dividir ese canal. Ah, bueno, donde yo tenía un carril de uno, se dividió en dos. ¿Y ahora sabes qué? Se dividió en cuatro. Ese carril de uno ya tiene cuatro carriles. Uno de ida, uno de vuelta, uno de ida y otro de vuelta. Se crearon los periféricos, las avenidas enormes, ¿sí? Y ahora que los fabricantes de automóviles se tuvieron que poner más las pilas, ¿qué tuvieron que hacer? Reducir más los automóviles. Ahí tienes el Smart, ahí tienes el March, ahí tienes el Atos, ¿sí? Carros que ya parecen motocicletas, ¿sí? Carros que ya son casi motocicletas, que traen motores de 1.2. ¿No los has visto? ¿Sí? Yo te digo porque mi hermana tiene uno, yo lo enciendo y hasta tardan en agarrar el carro, o sea, de acá que carbura, o sea, el carrito y el motorcito se escucha como de una moto, de 1.2. O sea, es realmente muy pequeño el automóvil. Y eso mismo pasó, o eso mismo pasa en las radiocomunicaciones. Cuando inició esto, parte del ancho de banda, del dividir el ancho de banda, el espectro radioeléctrico, donde pues muchos institutos, y ya lo decía en los días pasados, hay organismos en el mundo que se encargan de regular el espectro radioeléctrico, ¿sí? Se encargan de delimitar el ancho de banda, ¿sí? De cada uno de ese espectro, de las bandas de operación. Pues eso mismo pasó antes los radios. Nada más operaban todos en 25 kilohertz, y ahí tenías un ancho de banda muy grande. Pero conforme fueron creciendo los sistemas, ese ancho de banda de 25 kilohertz se dividió otra vez a la mitad, y luego ahora ya tenías otro canal que se llama 12.5 kilohertz. Y luego ahorita, ahorita estamos en el momento en que ya en definitiva tenemos que estar, migrar o usar radios de 6.25 kilohertz, porque ya los sistemas, o sea, las capacidades de sistemas ya son muchas, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar calidad de audio, necesitamos mejorar calidad de voz, y si seguimos con anchos de banda de 12.5 kilohertz, vamos a tener problemas de comunicación, vamos a tener interferencias, empalmamiento en las comunicaciones. Entonces, tenemos que migrar a sistemas de radios de 6.25 kilohertz, donde yo ya tengo un espacio de banda, un ancho de banda, pero más pequeño, concentro más energía en ese ancho de banda, y mejoro la calidad de voz, mejoro la calidad de audio. Eso es lo que pasa con el ancho de banda en las radiocomunicaciones. Entonces, vamos a ver que hay diferentes anchos de banda. 25 kilohertz, 12.5 kilohertz y 6.25 kilohertz. Y con eso, pues mejoro la calidad de audio. Por ejemplo, Kenwood creó una voz digital de sonido natural, y creó esta parte que se llama AMBE más 2 vocoder, que le nombraron una obra de arte en tecnología digitalización de voz. Imita los sonidos del lenguaje fielmente. O sea, el radio trata de sacar, o sea, cuando yo hablo por radio, que hay una modulación y una demodulación en el radio, trata de imitar mi sonido que está saliendo de mis cuerdas vocales, lo más parecido, para que cuando haya una demodulación, que el receptor me escuche a mí a través de otro radio, se trate de escuchar mi voz como es mi voz realmente. ¿Sí? No cambie. No cambie. Sea igual. Además, pues ofrece una calidad superior de voz, aún con variaciones de fuerza, aún con variaciones de señal. Y aquí yo les puse una gráfica donde yo tengo una calidad de audio excelente y un nivel de señal. Si se fijan, hay dos gráficas. Uno cuando es el audio en análogo, FM, y una cuando es el audio en digital, Next Edge. ¿Qué pasa en análogo? Pues la calidad de audio va bajando, va bajando, conforme yo me voy alejando de mi torre transmisora. Voy perdiendo calidad, voy perdiendo calidad. Mientras que en un sistema digital se mantiene, se mantiene o de plano se cae. ¿Por qué? Porque trabaja a través de un lenguaje de unos y ceros, código binario. Uno o cero. O tengo comunicación o no tengo comunicación. Mientras que una señal análoga, pues es una señal sinusoidal, que se va perdiendo conforme la torre transmisora deja de emitir señal, conforme yo me voy alejando. Entonces, aquí les puse un ejemplo de las coberturas de los sistemas digitales. ¿Dónde? Pues definitivamente vemos que en digital yo tengo un 20% más de cobertura que en FM. La recepción de FM, si se fijan en su lado izquierdo, se vuelve ruidosa e intermitente en áreas congestionadas. Aquí en la parte izquierda, ven ahí la mapa de cobertura de un sistema de cobertura análogo. Vemos que el punto rojo es donde yo tengo más cobertura en un sistema análogo. Pero conforme me voy alejando, se va pintando ya de amarillo, verde, azul, y luego un azul más fuerte. Y en blanco, de plano, ya no tengo nada de cobertura. Pero en un sistema digital, que es la imagen que ven de su lado derecho, es una sola mancha de cobertura, que es toda la mancha verde. O tengo cobertura o no tengo cobertura. O hay cobertura o no hay cobertura. Entonces, por eso es que se habla de un 20% mayor de cobertura que FM. Tiene un 20% mayor de aprovechamiento en FM digital que en FM. Y además, que los sistemas digitales cuentan con seguridad de inscripción. Encripción digital de voz de 15 bits, con un total de hasta 32,767 códigos diferentes, compatibles con inscripciones de S a S, etc. Lo que me va a garantizar que mis radios sean totalmente seguros, que nadie pueda infringir en mis comunicaciones, que nadie pueda robar mi información, que haya códigos de encriptación, que haya códigos de seguridad en mi comunicación, mientras yo hablo por radio, y nadie pueda infringir mi comunicación, nadie pueda robar mi comunicación, mi datos, lo que estoy transmitiendo. Un sistema, múltiples soluciones. Ya les contaba ahorita los sistemas digitales, yo puedo hacer llamadas selectivas, yo puedo hacer radio espía, mensajería, emergencia, localización GPS, control de entradas y salidas, inhabilitación de radio vía aire, enlaces IP, Roaming. Además, puedo utilizar diferentes softwares, como lo puede ser el sistema OTAP, que es un software que te ayuda a reprogramar tu radio vía aire. O sea, sin necesidad de ir al sitio, a la radiobase, tú puedes programar tu radio, desde donde estés, desde la comodidad de tu hogar, comiéndote unas palomitas, viendo una película, ahí puedes reprogramar tu radio, donde tienes radios a miles o cientos de kilómetros. El software FLAP, que es el software para localizar los radios, vía GPS, desde donde tengas instalado el software FLAP, vas a poder localizar los radios, mientras estos se están transmitiendo, mientras Juan transmite, mientras Ricardo transmite, voy a poder verlo a través de un mapa, y voy a poder ver dónde están Ricardo y Juan. Radio Tracker, que también es un software de localización GPS, es un software gratuito. DBR radio alerta, todos sabemos que las DBR traen salidas de alarma. O sea, entonces, si una cámara se activa por movimiento en una sala, donde sabemos que no está ocupada, manda una alerta a la DBR y está al radio, para que el guardia de seguridad, que se encuentra cuidando ese edificio, sepa a través del radio que se está activando, que hay movimiento en tal sala. Grabación de voz, puede grabar también, ya lo hablábamos ahorita también del CAS 20, que puedo tener grabación de voz a través de los radios. Envío de imágenes, aquí hay un caso de éxito con un cliente de Puebla, con el volcán Popocatépetl. Hay un caso de éxito, ¿por qué? Porque él instaló ese software para cada vez que hay una fumarola en el volcán Popocatépetl, mandle esa imagen al Centro de Investigaciones del UNAM, que se encarga de monitorear el Popocatépetl, y que envíe esa imagen a través de radio. Entonces, manda esa imagen desde donde está el volcán hacia la Ciudad de México, donde está la Universidad Nacional de México, para ver la imagen de la fumarola del volcán Popocatépetl. Y hasta ahorita está, hasta ahorita ese caso de éxito está, continúa. Monitoreo remoto, radio virtual, puerto transparente, línea telefónica. Todas estas son las múltiples soluciones que existen a través de los radios, que existen con los radios digitales, y que debemos nosotros platicarlo a los clientes para que ellos se interesen y puedan comprar radios. Oye, Abel, es que ¿dónde ofrezco radios? Oye, tienes una oportunidad de mercado enorme, ¿sí? La farmacia, la zapatería, el centro comercial, el restaurante, ¿sí? Todo el mundo necesita un radio, y te lo puedo asegurar, te lo puedo asegurar, que todo el mundo necesita tener una coordinación eficiente en flotillas de personal. ¿Por qué? Porque hasta ahorita el celular no ha podido igualar a lo que hace un radio en la coordinación eficiente de flotillas de personal. Eso es la ventaja más grande que tiene un sistema de radiocomunicación. Ante los múltiples soluciones de comunicaciones que tenemos el día de hoy, ¿sí? Este, el radio sigue estando vigente y sigue estando presente en la industria, y sigue estando presente en las fábricas, y sigue estando presente en cualquier clase de negocio que quiera tener una comunicación eficiente de flotillas de personal. ¿Ok? Pues bueno, hemos llegado al final del webinario. Sí, gracias por haber asistido durante estos tres días. Para mí fue un gusto haberlos tenido, aunque sea de manera virtual. No los pude conocer, no pude verlos de cara a cara convivir con ustedes. Me hubiera gustado mucho haber estado en un salón de cursos, me hubiera gustado mucho haberlos conocido, escucharlos, ¿verdad? Escuchar cada una de sus inquietudes. Fue de manera virtual, nos tocó de manera virtual. No hay ningún problema, seguimos adelante, y espero que este curso les haya gustado. Mi nombre es Abel García, yo me encuentro en el departamento de radiocomunicación aquí en la ciudad de Chihuahua, y estamos para servirles cuando gusten, cuando quieran. Entonces, a partir de este momento, a partir de este momento, ya les tienen que empezar a enviar su examen a su correo, ¿sí? Y tienen para responderlo hasta las seis de la tarde. Hasta las seis de la tarde tienen para responder ese examen, ¿sí? que se les va a enviar ahorita a partir ahorita de las diez de la mañana hora de Chihuahua, once de la mañana de la Ciudad de México. Les tienen que empezar a llegar a su correo los exámenes, y tienen para responderlo hasta las seis de la tarde. Si quieren mi correo, si quieren mi correo, este, ¿cómo le podemos hacer? A ver, ¿me puedes ayudar aquí en cabina? Abrí la presentación, ahí en la presentación, anotarles mi correo. Si quieres, abrimos un cuadro de texto ahí en la presentación, la presentación, abrimos un cuadro de texto en la última presentación, y anotamos mi correo para que cada uno de ustedes lo tenga. Mi correo es abel, con B grande, abel.garcia, arroba ciscom.mx, ese es mi correo, y me encuentran en la extensión ochenta y dos trece, ¿sí? Mi correo es abel.garcia, arroba ciscom.mx, y me encuentran en la extensión ochenta y dos trece, aquí en la ciudad de Chihuahua, me encuentro en el departamento de ingeniería de radiocomunicación, cualquier duda, cualquier comentario, igual con respecto al examen, igual con respecto a la presentación, quedo a la orden, ¿sí? Este, quedo a la orden totalmente, yo aquí sigo en las oficinas, seguimos viniendo, este, a pesar de, de esto, y bueno, ya les está anotando ahí Juan, mi correo y mi extensión, ahorita se los vamos a publicar ahí en la, en la pantalla, ¿sí? Este, para cualquier duda y comentario, bueno, pues, me, me despido, ahí está mi correo, abel.garcia, arroba ciscom.mx, ahí nada más la A de Alberto, es con A minúscula, abel, abel.garcia, arroba ciscom.mx, ahí se los, ahí se los dejo, y este, y bueno, pues si no hay alguna pregunta, algún comentario, este, que me, me tengan que hacer, yo quedo a la orden, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, este, y bueno, pues nos vemos en otra ocasión más en los cursos de Cisco. Muchas gracias. 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 Gracias.